Así quedaron estas movilidades después de que el supuesto protagonista del hecho ocasionara un choque, donde el conductor y el acompañante se tratarían de funcionarios públicos de Bermejo, siendo así que el alcalde de esa región era el que acompañaba. Pues para evitar que salgan a la luz algunos videos, testigos denuncian que se trató de impedir aquello cuando salieron del vehículo en presunto estado de ebriedad. Y entonces empezaba a darse primero el alcalde, se ha ido hasta la esquina y agarró un auto y se fue. Después vino una señora, ¿cómo se llama? Sandra Cortés, creo, ¿no? Ella vino y yo le escuché que le decía al chofer, el cuillo, acete pepa de aquí, acete pepa, la chica se ha ido, se ha ido para allá. Él y la señora vino ahí, se le puso en la camioneta a ver. ¿Y ella se estaban en la camioneta de choca? Sí, estaban re borrachos los dos, borrachos. Sí, yo también tengo el video aquí, pero no da mi celular porque él me lo tiró al suelo. ¿Y solamente estaban los dos o había otras personas? No, los dos nomás estaban, los dos nomás, el alcalde y el chofer. Ante este caso, la Dirección Departamental de Tránsito ya inició las investigaciones para verificar los pormenores de este acontecimiento, donde se ven involucrados funcionarios del Movimiento del Socialismo que habrían protagonizado este accidente. Esquina Niseto Arce. Este hecho ha sido protagonizado por una camioneta marca Nissan color rojo. Según un informe preliminar del asignado del caso, sería de propiedad del alcalde del Forburgos. Es una camioneta particular, la misma que ha estado conducida por el señor Edwin Ronald Alarcón, según versiones de los testigos presenciales del hecho, porque cuando ha llegado la policía ya no se encontraba el vehículo en el lugar. No, nosotros tenemos, bueno, ellos tienen instrucciones acá de la Dirección Departamental y del Comando Departamental también, que todos los hechos que se produzcan en cualquier parte de nuestro departamento tienen que ser informados inmediatamente a la dirección correspondiente. En este caso, como se trata de un accidente de tránsito, pues tienen la obligación de informar inmediatamente acá a esta dirección. Y ellos ya, antes de informar acá, ellos ya tenían que informar también o poner a conocimiento el Ministerio Público para que se realicen las acciones pertinentes y en pos de esclarecer este hecho.